Este domingo doce de agosto es la marcha del millón contra la corrupción. Saca tu bandera, pancarta, gorra, camiseta verde y apoya la marcha del millón el doce de agosto en Santo Domingo. Punto de encuentro en Baní, Parque Central, frente al busto de Juan Pablo Duarte a las siete treinta de la mañana. El país entero se tiñe de verde. Este domingo doce de agosto en Santo Domingo. La marcha del millón contra la corrupción. La corrupción.